bienvenidos a mi canal que tengo un unboxing muy interesante para todos los que tengan cuadricopteros que no les hayan venido con un sistema de cámara ese es un kit de cámara que transmite vídeo en tiempo real y eso lo hace aún más interesante ya que la mayoría de los drones que vienen con cámara transmiten su vídeo ya sea por wifi o simplemente no transmiten el vídeo únicamente almacenan en una memoria interna ya sea una micro sd pero este lo que hace es transmitir como pueden ver real time transmisión en una frecuencia 5.8 giga hertz viene con una pantalla con la cual podemos ver en tiempo real el vídeo y además de eso la cámara o el sistema viene con su pequeña cámara hd y además de eso viene con una pequeña batería interna así que no tenemos que preocuparnos por la alimentación de esta cámara y sacársela al drone tiene su propio sistema limpio de alimentación independiente viene con un switch para cambiar entre distintas frecuencias o bandas que en este caso son ocho canales y su antena para el sistema de recepción de señal entonces miremos a ver qué viene dentro la caja destapemos esto por primera vez entonces no viene nada más dentro de la caja viene aquí y jugar que viene aquí primero viene con un sistema de carga dual a través de usb me imagino yo que este sería para cargar la pantalla y este para cargar la batería interna que trae el sistema de transmisión de vídeo viene con estas cosas que generalmente esto es para ponérselo a nuestros controles para que la pantalla nos quede ahí en la parte de atrás del control remoto y miremos primero la antena esta es una antena que se llama las pachas antenas estas pachas antenas tienen unas ventajas y desventajas la ventaja es que son antenas de alta ganancia su desventaja es que pueden recibir la señal con buena potencia únicamente desde el frente tenemos que estar siempre enfocando la antena hacia donde esté nuestro drone esto hace que volar detrás de la antena no sea muy conveniente ya que la señal va a ser bien débil y para eso se deben utilizar estas antenas circulares las cuales tienen una ganancia en todo su entorno a diferencia de estas antenas planas vienen con la pantalla como les dije anteriormente con su botón de encendido y apagado con sus switches para seleccionar el canal y aquí debe venir la batería miremos a ver que batería utiliza viene con una batería recargable de 400 miliamperios miliamperios es una batería 12 así que es una batería si no sé mal de 7 voltios y viene con un protector estos barraquitos protectores se tienden a zafar pero no tan duro de abrir listo y con el protector viene con una un protector de pantalla el cual lo debemos quitar para poder visualizar mejor el vídeo la antena se debe poner aquí encima para tener una mejor señal recepción de vídeo y como les dije estas antenas normalmente tienen un frente muy seguramente sea este el frente así que esta antena debe ir así pienso yo aunque aquí en la imagen de la cam de la caja se muestra que ponen la antena de esta forma así que es muy importante estar seguros de cuál es el frente de esta antena si el frente es este por donde recibe mejor la señal o si es por este lado por el que recibe mejor la señal y finalmente viene aquí el sistema de transmisión de vídeo este sistema viene por un lado podemos ver la opción por donde cargamos la batería de este transmisor de vídeo un botón para aprenderlo y apagarlo un lugar para meter la micro sd y esto que vemos encima es la antena los switches para cambiar de canal y unos cable citos aunque no sé para qué sean no creo que sean necesarios ya que este sistema es completamente independiente y si no estoy mal viene con una batería incluida no sé si la alcanzan a ver allá adentro está la batería pero si no estoy mal este cable es básicamente para ponerlo conectarlo al dron ya sea el trántula que es un este sistema transmisión de vídeo es básicamente para la tarántula y también le sirve al cinema aquí tienen los ganchitos donde se ponen y si no estoy mal esta cámara se puede le puede cambiar el ángulo esto lo hace aún más interesante ya que los drones tienden a una inclinación así que podemos estar la máxima inclinación que puede coger la cámara hacia abajo se puede mover más pero debería tener más inclinación hacia arriba para cuando el dron esté moviéndose bien rápido así que eso fue todo por este un box y en un siguiente vídeo les mostraré cómo se instala esta cámara ya sea a un cuadricoptero sigma o tarántula que es básicamente para lo cual lo compré ya que el tarántula es un dron muchísimo más rápido y me gustaría volarlo en primera persona bueno va a ser una pequeña prueba de esta cámara para que ustedes vean cómo funciona el problema es de que intenté prender la pantalla pero la batería no tiene carga así que me prendió instantáneamente y se apagó inmediatamente pero el transmisor de vídeo si viene con con batería suficiente para hacer la prueba así que le inserté una pequeña micro sd la encendí como ver aquí que el bombillo rojo enciende y para yo ver lo que está transmitiendo pues simplemente como esto viene aquí con unos canales que se pueden modificar para cambiar la frecuencia con la cual está transmitiendo el vídeo simplemente seleccioné la frecuencia adecuada y la cuadré con mi receptor de vídeo que utilizo con mis gafas entonces no sé si alcanzan a ver aquí en las gafas puedo ver lo que transmite la pequeña cámara y voy a hacer una pequeña prueba a ver qué tanto tarda la señal en llegar desde el transmisor hasta el receptor a ver si hay un poco de retraso y esto me permite saber si puedo o no volar en tiempo real con este pequeño transmisor entonces no sé si alcanzan a ver aquí la pantalla voy a poner la cámara aquí sobre la mesa voy a ubicar la cámara en el lugar donde ustedes alcancen a ver el movimiento de mis dedos y yo considero que el tiempo o la latencia que hay es demasiado bajo así que no voy a tener ningún problema para volar cualquier drone en tiempo real con esta cámara o este sistema de transmisión y recepción de señal ya sea comida pascuano de las 40 con enlace en la parte de abajo o con este sistema de transmisión de vídeo que viene con su propia pantalla el cual debemos cargar antes de utilizarlo ya que la batería viene completamente descargada y eso fue todo por este vídeo muchas gracias por ver el vídeo no olviden suscribirse a mi canal dale manito arriba like, 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 like y compartir el vídeo en sus redes sociales gracias gracias